Error o no, caso de improcedencia del movimiento de Junín Sostenible los mantiene en zozobra. Juan Camayo, asesor del movimiento regional del MATE, indicó realizar las elecciones según ley de organizaciones políticas, en la que indica una tercera modalidad de elección de candidatos por personeros y no por afiliados. De organizaciones políticas nos faculta tres maneras de realizar nuestras elecciones internas. Si bien es cierto, nosotros aplicamos una de estas modalidades en el estatuto y no cumplimos, pero, como les vuelvo a mencionar, haciendo una ponderación de leyes, ¿qué ley es más jerárquica que la otra? ¿Cuál tiene más jerarquía? Obviamente es la ley de organizaciones políticas por encima de cualquier estatuto interno. Y si nos faculta esas tres modalidades, nosotros aplicamos cualquiera de las modalidades, por ende, la interpretación que realiza el Jurado Especial de Elecciones no es absoluta, no es absoluta, sino es una interpretación limitada. Estamos viendo una interpretación limitada. Nosotros estamos en la seguridad, sí, yo digo, estamos en la seguridad, porque la ley nos faculta, la ley nos ampara. Y si la ley menciona estas tres tipos de modalidades y nosotros aplicamos cualquiera de las modalidades, estamos en nuestro derecho y cumplimos con todo lo que menciona la normativa electoral. Asimismo, añadió que el partido del MATE es víctima de una mala interpretación por parte del Jurado Especial de Huancayo, y que no sería caso contrario a la opinión de los demás partidos políticos, donde mencionan que existiría favoritismo o de apego por parte del presidente del Jurado Especial de Elecciones, Carlos Carbo, a diferencia del Movimiento de Perú Libre. Una injerencia política menos particular en un jurado electoral que al resto sí le ha dado su participación abierta, le ha dado su resolución declarando los procedentes en su participación, a pesar de que también es público de que varios de ellos han cometido irregularidades, no se ajustan a la ley en su participación y lo que es peor, han incumplido con una serie de normativas que se establecen para este proceso electoral. Pero a Junín Sostenible sí le han observado al detalle y le han observado el acta de elección, la metodología que se ha aplicado, la misma que está sustentada en el estatuto, pero sobre todo está sustentada en la ley. De igual forma mencionó que el ex asesor de Javier Yauri, Ivoquiz Pialaya, no sería el único quien habría estado en la reunión del último viernes, en una tienda en el distrito del Tambo, sino que además habrían estado otras seis personas, entre ellas el primo de Vladimir Serrón, como indican esas fotografías y capturas de pantalla que presentaron. Tenemos las evidencias acá, tenemos las fotos, que han sido transmitidas por una cadena de televisión, seis personas y entre las seis personas, estimados amigos, está un personaje ligado al señor Vladimir Serrón, quien está sombreado, es su primo exactamente. La prueba de que es su primo está en esta otra fotografía, en una foto tomada, en una participación pública, política, con señor Vladimir Serrón, y la otra prueba está en conversaciones en su Face con la mamá de Vladimir Serrón. Por su parte, Luis Gamborda, candidato a la Municipalidad Provincial de Huancayo, mostró seguridad que el Jurado Nacional de Elecciones les otorgará la razón. Cabe resaltar que este sería un caso similar al que se llevó años atrás en la candidatura a la presidencia de Julio Guzmán, donde quedó fuera de carrera por no realizar las elecciones internas dentro del periodo establecido. Por otro lado, ante la caja de muchos militantes de otros partidos, indicó que se querían los anuncios del exterior de su local partidario, retirándolo en las próximas 24 horas, ya que por normativa no debería existir ninguna propaganda en la zona monumental de Huancayo. No hay una publicidad mayor que la que especifica que es el local de campaña política, sin embargo, solo por el bien y la salud y la democracia de nuestro país, solo para que ustedes también hagan una interpretación correcta, vamos a retirar, hemos ordenado hoy en la mañana que retiren ese banner que indica que es el comité de campaña nuestra, para que haya tranquilidad y podamos enfrentar este proceso electoral en las mismas condiciones que al resto. Se resultaría negativo, usted es aspirante al municipio de Huancayo y que no respete las normas que están establecidas, ¿no? Por eso, ahí no hay una publicidad que diga, estas son las obras que se van a hacer, se está comunicando ahí que es un local de campaña, sin embargo, reitero, para tranquilidad de todos, estamos ordenando que hoy mismo retiren ese comunicado que dice que es el comité provincial. Solo faltan tres meses aproximadamente para las próximas elecciones regionales, municipales y locales. ¿Acaso sería esta una estrategia de victimización o de jugarse el último recurso para la aprobación de la población? Solo la decisión del Jurado Nacional de Elecciones lo determinará. ¡Gracias!